Con cariño para Chalita Emilio, un gran abrazo Muy buenas noches, y la gente de Ventanilla Y le cantamos al amor Y de hermosa canción se llama Milagritos Sería amor Así es Y vamos a cantar a gente hermosa de Ventanilla Pasamos en concierto, la bella luz Extraño tus besos Extraño todo El calor de tus brazos, el calor de tus brazos Su dulce mirar Y no te puedo olvidar Alimentas mi ser Cómo se puede vivir, cómo se puede vivir Si me cantas tú Y la cantamos fuerte Esa sí Acuérdate Grítalo Sé de amor Por mí Ahora Te daré mi vida Te daré mi amor Toditos mis sueños Toditos mis sueños Toda mi ilusión Te daré mi vida Te daré mi amor Toditos mis sueños Toditos mis sueños Toda mi ilusión Oye José ¿Qué pasó Milagritos? Les daré mi vida ¿Qué más? Y les daré mi amor Adoraje hermoso De ventanilla Así es ¡Viva el río! ¡Los manos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los manos! ¡Arriba! 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 Hay muchas cosas Que me harán feliz Te daré mi vida Te daré mi amor Toditos mis sueños Toditos mis sueños Toda mi ilusión Te daré mi vida Te daré mi amor Toditos mis sueños Toditos mis sueños Toda mi ilusión Saltando, 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 saltando Para mi vida Maygol Peña Con mucho cariño Mucho peña Con el hermano José Peña En el ballena Va el motor Con el sonido de nombre Esa sería mi amor Que siento por ti Esa hay muchas cosas Que me harán feliz Esa sería mi amor Que siento por ti Esa hay muchas cosas Que me harán feliz Te daré mi vida Te daré mi amor Toditos mis sueños Toditos mis sueños Toda mi ilusión Te daré mi vida Te daré mi amor Toditos mis sueños Toditos mis sueños Toda mi ilusión Salgando, 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 salgando Y siempre contigo La bella luz Está sonado en concierto La gente de la voz La gente de la voz Esa es la niña ¡Ay, Dani, gozamos! Dale, dale, dale milagros Dale, dale, dale milagros Milagritos en el cual ¿Dónde están las mujeres solteras? Todas las solteras con la mano para arriba Esa que está de moda En esta temporada 2023 Pensabas que en esa vida yo no podría vivir sin ti Pensabas que en esa vida yo no podría vivir sin ti Pues lo siento y estás equivocado A mi alma ha llegado un nuevo amor Nuevamente soy enamorada A mi vida ha llegado otro mejor Pues lo siento y estás equivocado A mi alma ha llegado un nuevo amor Nuevamente soy enamorada A mi vida ha llegado otro mejor Decías quererme con cuanta pasión Igual te quería Eras mi ilusión Soñamos que el mundo era de los dos Pero me pagaste amor con traición Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni quién eres Para siempre tu amor ya lo olvidé ¡Para mi amigo Michael Peña! ¡Solo, saludo! Y donde está la gente más alegre de la noche Quiero que todo el Perú y todo este día levante la mano Toda la mano arriba, arriba, todo la mano ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Y vamos bailando, gozando, 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 bailando Y siempre contigo ¡La de luz! ¡Eso sí! ¡Así es! Hace calor en esa noche, vamos a tomar guilados ¡Una chelita, una chelita! ¡Una caca de cerveza! ¡Y hola! ¡Banos arriba, levanta tu chela! ¡Banos arriba, levanta tu chela! ¡Estamos en vivo, estamos en vivo! Creíse que lloraría cuando te fuiste de mí Pensabas que en esa vida yo no podría vivir sin ti Pensabas que en esa vida yo no podría vivir sin ti Pues lo siento, estás equivocado A mi alma ha llegado un desfamor Nuevamente soy enamorada A mi vida ha llegado otro mejor Pues lo siento, estás equivocado A mi alma ha llegado un desfamor Nuevamente soy enamorada A mi vida ha llegado otro mejor Decías quererme con cuanta pasión Igual te quería, eras mi ilusión Soñamos que el mundo era de luz Pero me pagaste amor con traición Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni quién eres Para siempre tu amor ya lo olvidé Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni quién eres Para siempre tu amor ya lo olvidé Y los carácter de luz Y la gente de cártamo Y que bellas los aplausos para todos ustedes ¡Hola! ¿Cómo somos la gente hermosa de Ventanilla? ¡Mi gente hermosa del Callao! ¡Ya! Estamos en concierto en la orquesta en la bella luz con este éxito que se llama Niña Tunda ¡Y todos vamos a bailar! ¡Hola! ¿Cómo somos la gente hermosa? ¡Buenas noches! ¿Cómo dice mi gente? Entre perdonarte y no perdonarte ¿Por qué a mí sí dije no? Lo que tú me hiciste, lo que me engañaste Eso no merece perdón Y eso me pide que siempre me exige Que no te perdones Que no vuelva a verte Que no seas mi vida Y que te olvide ¡Cómo dice fuerte! ¡Bien! ¡Grítalo! ¡Fuerte! ¡Qué más! ¡Por ese lado! ¡Fuerte! 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 ¡Ahora! Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó ¡Eso! Oye, para todas las niñas tonta Y dije no Y dije no Aunque tú me hiciste lo que me engañaste Eso no merece perdón Y eso me pide que siempre me exige Que no es tan perdón de mí Que no vuelva a verte Que no es tan perdón de mí Que no es tan perdón de mí Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó ¡Eso! Bueno, vado arriba Para mi amigo, vengo a Peña Con mucho cariño ¡Ese Peña! ¡Eso! ¡La gente de Monsefú! ¡Ellevellena! ¡Va el motor! ¿Dónde está la gente más alegre de 20? ¡Va el motor! ¡Va el motor! Y queremos saludarnos Y hacer algo bien bonito Bien bonito en esta noche Para su día Y estamos en vivo y en directo Ahora viene el mix El mix Zapatitos blancos Se lo dice Davis Muy buenas noches Mi gente de Ventanilla Esta es la bella luz Los hermanos bella La mujer de ahora Se dice a la moda La mujer de ahora Se dice a la moda Zapatitos blancos Aunque ya no coman Zapatitos blancos Aunque ya no coman Salen a la calle Salen a pasear Se hacen permanente Salen a buscar A buscar al sonso Pa' hacerlo gastar A buscar al sonso Pa' hacerlo gastar Yo te dije compay ¿Qué vas a compay? Cuidado con las interesadas ¿Por qué? Hay montones por ahí Uy, uy, uy Compay, solo me buscan Quince de fin de mes ¿Por qué te buscan? Solo me buscan Cuando pasan por una pollería Cuando pasan por el banco Cuando pasan por... Donde venden ropa de marca No Ahí sí me buscan En la culebra verde Pique en el tobillo En la culebra verde Pique en el tobillo La mujer de ahora Te pique el bolsillo La mujer de ahora Te pique el bolsillo Toda la añoranza Toda la ilusión Toda la esperanza De su corazón ¿Dónde está mi chola? Mi fiel compañera De mi pobre vida Mi chola querida Toda la añoranza Toda la ilusión Toda la esperanza De su corazón ¿Dónde está mi chola? Mi fiel compañera De mi pobre vida Mi chola querida ¿Dónde está mi chola? Mi fiel compañera De mi pobre vida Mi chola querida Compay Esta hermosa canción Va para toda la gente hermosa De verdad Díselo Así es ¿Qué? Y que le den todo en vida Todo Porque muerto ¿Qué? Ya para qué Para mi apático Mucho amor Las manos Las manos arriba Las manos Arriba Las manos Arriba ¡Gózalo! En vida Que me quisieras En vida Que me quisieras De muerto Ya para qué De muerto Ya para qué Hay todo Se ha de quedar Si he sido Yo molestoso Por quienes Más he querido Pero sé Que algún día Se acabará Tanta Polestia Si acaso Me llega el destino Te parecería De este mundo A nadie Bendigaré A nadie Molestaré Hay todo Se ha de quedar Para mí Atricel Y cuando Vaya Cholita Al cementerio Querido Y me halles En una tumba No vengas Por mí A llorar En vida Hubiera querido Que llores Por mi cariño De muerto Ya para qué De muerto Ya para qué Hay todo Se ha de quedar Y siempre contigo Bien, bien La bella luz Buenas noches Mi gente ¿Dónde está la gente Más alegre? Quiero...